Y un nuevo paro, lamentablemente estamos transitando una nueva medida de fuerza por una paritaria que se viene pidiendo de diciembre y la conducción nacional parece que no está a la altura para poder enfrentarla. Este es un paro, una medida que es a nivel nacional y en Mar del Plata, ¿por qué motivo? Sí, a nivel nacional, lamentablemente sí, es una sexta instancia que se llega para poder tener un cierre de paritaria, desde diciembre venimos peleando esto, como te dije, y bueno, no se llega a un acuerdo, vos calculá que si hoy se cierra ya quedamos por debajo de la canasta básica, ya estamos, ya somos pobres, bueno, esa es la situación. Ahora, ni con el aumento del sueldo de cierre paritaria que están pidiendo ahora, llegamos a esto, no tendrían que haber un tipo como Roberto Fernández, que es el secretario general a nivel nacional, ya lo tendría que haber resuelto, no nos pueden tener con tantas vueltas. ¿A partir de cuándo no circulan las unidades? Hoy a las cero horas, hasta, bueno, por lo que, si no se arregla nada, en lo que sabemos, miércoles y jueves serían 48 horas. ¿Habrá una posibilidad de alguna conciliación obligatoria? No, bueno, de nuestra parte no creo, porque realmente estamos muy firmes en nuestra postura, capaz que a nivel nacional sí, como siempre, pero nosotros de Mar del Plata estamos muy firmes con la postura. Es más, estamos muy enojados porque los usuarios y los trabajadores somos los dos rehenes de esta situación. Vos calculá que si esto se hubiera resuelto en diciembre, como tenía que ser, la plata hace tres meses la vendrían cobrando los compañeros. Y los usuarios no tendrían que estar buscando alternativas por ir a trabajar, llevar a los chicos al colegio. Esta cuestión, como te dije, tiene un nombre y apellido, se llama Roberto Fernández, que parece no estar a la altura de las circunstancias. Venimos cobrando con lo justo, venimos cobrando por debajo de la canasta básica. Estamos pasando un mal momento en el transporte, que a nivel nacional nos vienen matando un montón de compañeros. Pero, lamentablemente, no se puede seguir más. Así, bueno, por lo menos, es decir, tenemos el sueldo, podemos ir a darnos un gusto. Ya no podemos ni salir a tomar un café, porque hoy los choferes estamos cobrando 400 mil pesos, los iniciales. Y la verdad que para nosotros es muy complicado. Juan Cruz, ¿ustedes como sede local no tienen posibilidad de poder realizar un acuerdo con los empresarios del transporte a nivel local? No, eso es lo que buscamos nosotros. Yo te aseguro, siempre lo digo, que si Maximiliano Escriba, que es el secretario general de Mar del Plata, se sienta a pelear en una paritaria, con Gastrona Urrutia, que era junto, y bueno, nosotros seguramente volveríamos a ser el mejor sueldo de la ciudad, como fuimos en su época al lado de Casineros. ¿Y encuentran alguna otra manera de reclamar que no sea un paro por 48 horas? Bueno, eso es lo que siempre plantea la gente, que llevemos a los pasajeros gratis. Lo que pasa es que si nos sube un escribano con algún inspector, y bueno, nos podemos quedar sin trabajo. No vamos a poner en riesgo el trabajo de nuestros compañeros.